Música 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 ¡Gracias! 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 La mañana de este lunes 22 de noviembre se llevó a cabo con gran éxito el festejo en honor a la Virgen de Santa Cecilia, patrona de los músicos, teniendo como recinto oficial la capilla de San Nicolás de Tolentino en el barrio de Tashwadá, del municipio de Mixquiaguala de Juárez, dando muestra de la unidad de los músicos. y hermandad que los caracteriza, cantaron a una sola voz las tradicionales mañanitas para dar gracias a su santa patrona por el trabajo y bendiciones recibidas para ellos y sus familias. ¡Gracias! 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 Los más grandes e importantes mariachis de Mixquiaguala, por su tradición, historia y trayectoria, se reunieron como cada año, dando muestra del talento y su habilidad para interpretar los grandes éxitos de la música que pone a México en los ojos de todo el mundo. Mariachi Gabilancillos de Hidalgo, Mariachi Águilas de Oro, Mariachi Universal, Mariachi Son de Hidalgo, Mariachi Juvenil Mi País y el señor Félix Ortiz, ofrecieron sus canciones y sus muestras de amor y agradecimiento a Santa Cecilia. También pidieron por los que ya partieron, pero que han dejado un legado y huellas imborrables. ¡Gracias! 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 Música Fue en el año de 1981 cuando se celebró por primera vez en la Capilla del Señor de la Preciosa Sangre de Cristo en el barrio de El Calvario, esta gran fiesta de los máximos exponentes de la música por iniciativa del señor Perulo Cruz y el señor Miguel Bárcenas. Música 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 Hoy 22 de noviembre celebramos a Santa Cecilia Virgen y Mártir. En su honor fue construida una basílica en Roma en el siglo V y su culto se ha extendido muchísimo en virtud al relato de su martirio, por el que es reconocida como modelo de mujer cristiana. Santa Cecilia es patrona de los músicos y poetas, es representada generalmente tocando un instrumento musical o cantando. Se desconoce el año exacto de su nacimiento, pero se cree que vivió entre finales del siglo II e inicios del siglo III. Cecilia nació en el seno de una familia noble convertida al cristianismo. La tradición cuenta que Cecilia ofreció su virginidad al señor, como era habitual entre muchas mujeres cristianas de los primeros siglos. Sin embargo, su padre deseaba casarla. Así, contra su voluntad, fue entregada en matrimonio con Valeriano, un joven pagano. El día en que se celebraron las nupcias, con la tristeza por no poder consagrar su vida a Cristo, Cecilia pidió paz y fortaleza al señor. Por eso, mientras los músicos tocaban, empezó a alabar con cantos a Dios en su corazón. La noche de bodas, Cecilia le dijo a Valeriano, tengo que comunicarte un secreto, has de saber que un ángel del señor vela por mí. Si me tocas como si fuera yo tu esposa, el ángel se enfurecerá y tú sufrirás las consecuencias. En cambio, si me respetas, el ángel te amará como me ama a mí. El esposo le pidió que si le mostraba al ángel, él haría lo que ella pidiera. Cecilia le contestó que si él creía en el Dios vivo y verdadero y recibía el bautismo, entonces vería al ángel. Valeriano, entonces, fue a buscar al obispo de Roma, el papa Urbano I, quien lo instruyó en la fe y lo bautizó. Tiempo después, el ángel se le apareció a ambos y les puso una guirnalda de rosas y lirios sobre la cabeza como símbolo de unión espiritual. El hermano de Valeriano, Tiburcio, contagiado de la alegría de los jóvenes esposos, se acercó a ellos y también se hizo cristiano. Lamentablemente, la persecución alcanzaría a Valeriano y Tiburcio, quienes murieron martirizados por órdenes del prefecto Turcio Almaquio. Máximo funcionario del prefecto fue designado para ejecutar la sentencia, pero se negó a cumplirla porque también se había convertido al cristianismo. El prefecto entonces ordenó que fuera ejecutado junto a los hermanos. Cecilia recogió los gestos de los tres hombres y los enterró en una tumba cristiana. No pasaría mucho tiempo para que Cecilia también fuese víctima de la persecución y sea condenada a muerte. Se le ordenó rendir culto públicamente a los dioses paganos, pero se negó. Por ello fue condenada a morir por ahogamiento en la fuente de baño de su propia casa. Como no pudieron matarla, hirvieron agua y la colocaron en ella, pero eso tampoco funcionó. El prefecto entonces pidió que fuese degollada. El relato da cuenta de que el verdugo dejó caer su espada tres veces sobre el cuello de la santa sin éxito. Asustado, el hombre huyó, dejando a la joven virgen bañada en su propia sangre. Se dice que Cecilia vivió tres días más. El papa Urbano I enterró su cuerpo en la catacumba del papa Calixto I. El papa Gregorio XIII en 1594 nombró a santa Cecilia patrona de los músicos porque había mostrado un amor especial hacia los acordes melodiosos, los que llegado al momento le recordaron la belleza de la creación y le ayudaron a elevar el alma a Dios. Cecilia poseía un espíritu sensible y apasionado por la música, por lo que su nombre ha quedado atado a este arte para siempre. En marzo de 2014, el papa Francisco se refirió a los mártires de los primeros tiempos cristianos, que como santa Cecilia llevaban siempre con ellos el evangelio, ellos llevaban el evangelio, ella Cecilia llevaba el evangelio porque precisamente nuestro primer alimento es la palabra de Jesús, lo que nutre nuestra fe. En Trastevere, Roma se edificó la basílica de Santa Cecilia en el siglo V, allí actualmente se encuentra la famosa estatua de tamaño natural del escultor Estafano Moderno, que muestra a la santa como si estuviera dormida recostada del lado derecho. La santa, la asciación de la creación de los primeros tiempos cristianos y accedería, ya que se muestra a la cam���era roja de tamaño natural del marco, Gracias por ver el video. 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 Gracias.